Lelo, 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 lelolai Tambores y guacharacas suenan para fiesta negra Ya va a empezar el casorio de Teresa Piel Canela Fiesta negra, hoy ven de pierna brillosa Las velas escandalosas le danzó la fiesta negra Se van muriendo las velas y la mulata Teresa Corre a ocultar sus amores agitando sus caderas Fiesta negra, hoy ven de pierna brillosa Las velas escandalosas le danzó la fiesta negra La luna también se oculta cuando mueren los tambores Se acabaron los rubores de Teresa Piel Canela Fiesta negra, hoy ven de pierna brillosa Las velas escandalosas le danzó la fiesta negra La cumbia se va perdiendo, llevan con mis alegrías Cantares del Magdalena de esta hermosa tierra mía Fiesta negra, hoy ven de pierna brillosa Las velas escandalosas le danzó la fiesta negra Fiesta negra, hoy ven de pierna brillosa La velas escandalosas le danzó la fiesta negra Fiesta negra, va y vende pierna brillosa, la vela se canta losas, de la sola fiesta negra. Leilu, 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 leilu.